Hola amigas y amigos del canal Para Estudio con Ricardo Vamos a ver raíces de una función cuadrática Cuando la función cuadrática no tiene el término lineal O sea, cuando tenés un término con x cuadrado Y un término independiente Ahí no hace falta que utilices fórmula resolvente Simplemente resolver esta ecuación Vamos a tomar la primera Vamos a buscar las raíces ¿Qué significa la raíz? Significa los valores de x que hacen que la función valga 0 Entonces vos tenés que resolver esta ecuación 2x cuadrado menos 18 igual a 0 O sea, hallar para qué valores la función es 0 18 está sumando que pasa restando Entonces nos queda 2x cuadrado igual a 18 2 está multiplicando que pase dividiendo Nos queda x cuadrado igual a 18 dividido 2 18 de 2 da 9 O sea, que x cuadrado es igual a 9 Gente linda, llegó el momento de pasar el cuadrado como raíz Y ahí es donde tenés que colocar módulo o valor absoluto Ahora vas a ver por qué Bueno, ahora vas a ver por qué ¿Cuánto da esto? 3, ¿no? La raíz cuadrada de 9 Bueno, si el módulo de x es 3 Tengo dos opciones O x vale 3 Ahí tenés una raíz O x vale menos 3 ¿Por qué era lo del módulo? Claro Porque 3 al cuadrado es 9 Bárbaro Pero menos 3 al cuadrado también es 9 Por eso cuando sacás el cuadrado Desnudamos el hecho de que x puede haber sido negativo o positivo Al cuadrado siempre va a dar 9 positivo Vamos con el segundo Que no deja de ser muy parecido al primero que acabamos de hacer Hallamos las raíces O sea, pongo la función 2x cuadrado menos 32 Y le devuelvo a 0 32 que está restando que pase sumando Queda 2x cuadrado igual a 32 32 Este 2 se está multiplicando Como pasa dividiendo x cuadrado Nos queda igual a 32 dividido 2 Que es 16 Y ahora llegó el momento de pasar el cuadrado como raíz ¿Y qué nos queda? Módulo de x igual a raíz cuadrada de 16 Que es 4, ¿no? Módulo de x igual a 4 O sea que un valor de x es 4 El otro valor de x es menos 4 Fijate Si x vale 4 al cuadrado da 16 Por 2, 32, menos 32, 0 Si x vale menos 4 Menos 4 al cuadrado da 16 Positivo Por 2, 32, positivo Menos 32, 0 ¿Ves cómo da? Da, perfecto Bueno, vamos con el siguiente En realidad son todos iguales Esto es cuestión de práctica nada más 2x cuadrado menos 200 Tiene que valer 0 Porque estoy hallando las raíces Los valores de x Que hacen que la función valga 0 200 que estás restando Que pase sumando al otro miembro 0 más 200 me da 200 El 2 que está multiplicando Que pase dividiendo Me queda 200 dividido 2 200 dividido 2 es 100 O sea que x cuadrado es igual a 100 Ahora, módulo de x Y pasas el cuadrado como raíz Raíz cuadrada es 100 Que te da 10, ¿no? 10 Quiere decir que O x vale 10 O x vale menos 10 Son las dos raíces De esta cuadrática Claro, si x vale 10 10 al cuadrado es 100 Por 2, 200 Menos 200, 0 Si x vale menos 10 Menos 10 al cuadrado También da 100 Por 2, 200 Menos 200, 0 Hacemos el último Que ya, bueno Ya te diste cuenta Que son todos iguales, ¿no? Son todos iguales Están cortados por la misma tijera Tomás la función 3x cuadrado menos 12 Y la igualas a 0 El término independiente Que está restando Que pase sumando 12 El 3 que multiplica x cuadrado Que pase dividiendo 12 dividido 3 Es 4, ¿no? x cuadrado es igual a 4 Y cuando pasas el cuadrado como raíz Te queda módulo Módulo de 4 Módulo de x igual a raíz cuadrada Bueno, la raíz cuadrada 4 es 2 O sea que el módulo de x Es igual a 2 ¿Y esto qué significa? Que un valor de x es 2 Y el otro valor de x es menos 12 Fijate que si x es 2 2 al cuadrado 4 Por 3, 12 Menos 12 0 Si x es menos 2 Menos 2 al cuadrado 4 También positivo Por 3, 12 positivo Menos 12 es 0 Gente linda Espero haber sido claro Nos vemos en un próximo video Chau, chau